Muy buenas a todos, seguimos aquí con Green Project y hoy vamos a dedicarnos a hacer la granja de pollitos y a mejorar bastante más cosas, intentaremos hacer más clavos de hecho ando aquí fabricando uff, espérate que me ha quedado esto ah vale, que esto no está pidiendo, está pidiendo agua gritos esto, ojo, espérate que no me quito todavía esto y ya se me ha gastado se me olvidó quitarmela y... y se ha gastado, y se ha gastado, de hecho la llevo puesta durmiendo toda la noche y todo, con lo cual no os digo nada, bueno no pasa nada porque de momento no la necesitamos, con lo cual está bastante guay ahí la dejamos junto con las cijeras a ver, ahí vamos, todo barbosos y calviños bien, acabo de fijarme mientras regaba eso, que esto tiene que ser algodón, si no me equivoco algodón, uff, pues me va a venir el algodón perfecto para el capítulo de hoy bueno, a ver tengo fabricando hierro, tengo fabricando pues para poder replantar más árboles que tenemos 30, quiero duplicar mucho la producción, o sea, mejorarla muchísimo pero a ver, vamos por partes, tema ganadería necesito hacer un portal de maderas o una puerta, ¿no? porque para poner la zona de gallinas pues necesitamos una puerta, así que de momento vamos con el tema de la puerta necesitamos más palos y más clavos creo que clavos no tenía por ningún lado ya más ¿no? los gastamos todos los que teníamos aquí en la zona voy a mirar aquí en esta última caja que sería lo último que creo que los gastamos todos, ¿no? sí, vale, comprobado, los gastamos todos así que vamos a coger ¿tengo espacio? sí, vamos a coger mucho espacio en el inventario vale, trincamos uno de hierrito y lo que vamos a hacer es darle a unos clavitos unos clavitos necesito la lima ok pillamos la lima eso sería y esto lo cambio por esto, perfecto vale, pues vamos a empezar con unos clavos algo sencillo, ¿no? para toda la familia vale efectivamente efectivamente, efectivamente si yo pongo los clavos te cambio esto por esto le meto ¿cómo era lo? la, 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 vaya, 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 la, vaya, vaya, que vaya palos necesito más palos y más palos no tengo, ¿no? no por aquí no por aquí y no por aquí vamos a por más palos vamos a conseguir unos poquitos de palos y todo esto está bien todo regado todo perfecto vale, vamos a conseguir palos vamos a hacer la mochila vamos a terminar de hacer el corral que, 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 como me gusta, eh como me gusta vale, esto cada vez se extiende más vale, o sea que si los dejáis puestos se extienden cada vez más mucho, mira como ha florecido este arbusto me gusta, me gusta, me gusta vale, y este árbol que se supone que tiene que crecer más todavía vale, ok, ok, ok oh, otra seta, mira otra seta azul que, por cierto neces... había otra seta por aquí de muy lejos aquí vale, las setas azules ya sabéis que son importantísimas vale, vale pues eso ya, ya se pondrá verde vuestros tranquilizados y por aquí más setas no vale, vamos a ir a por... a por cosas que necesitemos el lagarto tú de momento no te necesito todo esto lo tengo vale, por aquí tengo que irme ya lejos, eh para conseguir ramitas, palos y estoy a tope, ¿no? estoy a tope con todo tengo hambre no, hombre a ver hay, consume vale, pues ahora pilla los palos eso es y vamos a seguir rompiendo esto que nos da muchas ramitas venga, ahí vamos a conseguir las ramas vamos a hacer lo que nos queda y esos tronquilerios pues bueno, en algún viaje que vayamos un poquito menos petados que ahora pues no vendrá mal la cosa de cogerlos ya veréis cuando esté todo esto verde va a ser una cosa increíble vale, esto por aquí eso es, eso es vale, perfecto venga, pues vamos a hacer la mochilaca vamos a hacer con el algodón que tenemos un montón de hilos concretamente creo que se hacen stack de 99 cosa que nos va a venir muy bien y a por aquí vamos a llevarnos un par de palos más porque no creo que tengamos tampoco muchos, ¿no? tenemos 10 bueno, vamos a llevarnos más palos necesitamos más palos eso es ahí estamos muchos más palos perfecto ok pues más palos más palos uy, y por aquí tengo más palos mira, qué suerte ahí estamos vale, hay un poquito de maíz que hay ahí que esto no es del plantado mío ¿no? esto es de que ha crecido sí la diferencia de saber si lo has plantado o no es que con un clic izquierdo lo puedes coger ya está literalmente vale, a ver entonces setas azules las teníamos aquí, ¿no? vamos a ir guardando cosas por aquí aquí no hay espacio aquí tampoco pero si yo quito esto voy haciendo esto ya puedo meter esto aquí esto aquí y ya voy generando un poquito más de espacio ¿qué más tenemos? vale vamos a meter esto aquí con esto ya me permite hacer la puerta que nos quedaba ya podemos gastar la puerta las vallas con eso tenemos más y si no recuerdo mal para hacer el hilo solo con uno de algodón y un cuchillo vale o sea que si yo dejo esto aquí me traigo todo esto espérate vamos a dejar la lima la lima aunque sea el cuchillo lo cojo de aquí ok y lo pongo aquí el cuchillo con el algodón no sé si por el cuchillo y algodón hemos visto, ¿no? cuerda a 10 de algodón vale pues espérate que lo mismo me he columpiado un poco bueno, tenemos otra rata más vale es con vale, no me va a faltar más algodón me voy a hacer un pozo ¿qué se le va a hacer? la vida es dura y es así la nylon, nylon, la vale pues vamos a vamos a guardar aquí cosas eso es para hacer un poquito de espacio vale vamos a hacernos el corral que eso lo tenemos asegurado y si encontramos más algodón sería perfecto si no encontramos más algodón pues nada total mira ya están creciendo aquí las cosas ¿cómo pide esto agua, eh? no lo podéis ni imaginar menos mal que hemos puesto mucho más cacharrillos porque esto pide agua y no he ampliado todavía el no he ampliado todavía el tema del huerto o sea con lo mismo que nos vino es con lo que estamos dándole caña o sea es que esto he regado dos veces bueno le he cogido agua dos veces con lo cual te da para cuatro un poco meh esto aquí también esto aquí que nos crezca el algodón los tomates los nabos que más pusimos creo que puse también algo de maíz al final vale esta parte ya está ok 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 ahí no hay más algodón ¿no? que el algodón me engaña ok y arriba algodón algodón no pero hay más palos que vamos a ir cogiendolos ok a ver si van creciendo aquí los arbolillos vale bueno pues aquí el tema ahora es prácticamente conseguir los nuevos animales me estoy guardando los los hongos azules para el rollo de poder poner otro hongo azul pues luego lo cojo otro por aquí vale 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 tenemos hongos azules de momento de sobra cosa que me alegra vale eeeh como pongo el corral como pongo el corral como pongo el corral bueno tengo espacios si de momento voy a coger vale y voy a poner más trampas por cierto me queda una rata aquí y yo creo que es porque no les pongo comida y al no ponerles comida vale pues las voy a guardar vale no se si por cierto la gallina donde la guardamos aquí verdad seguirá viva la gallina me imagino que habrá que ponerles comida porque si no se mueren claro evidentemente así que hay que mirar a ver el tema de comida no aquí no aquí el tema de comida aquí tampoco aquí y vamos a ver que necesitamos para la comida 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 de ratitas vale necesito sacos que para los sacos habrá que tener tela supongo o sea eeeh bueno ahora lo miro supongamos que tenemos sacos vale y que necesitamos vale o sea que solo nos hace falta sacos porque del resto tenemos bastante entonces vamos a mirar aquí para el tema de sacos que necesitaré hilo a ver bolsa de tela efectivamente cinco de estas hilo tal vale pues tenemos que plantar mucho hilo para hacer muchas bolsas para hacer mucha comida o sea que el hilo tiene que ser una cosa fundamental bien bien vale pues de momento vamos a guardar la rata a ver si con un poquito de suerte no sé si dejándolas por aquí sabéis no sé si dejar la rata en el mismo lado que el pollo que se lo come y de momento vale pues ya está la cosa es así vamos a hacer el corral de los pollos no los vamos a soltar porque por lo visto se mueren de hambre cosa que me parece un poco correcta también claro si no las cazamos nosotros vale bueno de momento vamos a centrarnos vamos a hacer el corral vamos a gestionar bien esto vale lo suyo sería hacerlo a continuación dejo aquí un pasillito y empiezo a hacerlo desde aquí y que tenga un pasillo entre uno y otro vamos a ponerlo así de momento vale eso sería así a lo mejor no hace falta que sean tan tan grandes ¿cuántos tengo? 18 bueno vamos a hacer así un poquito más grandes por el lecho a ver que si no con el árbol no me deja así perfecto y ahora voy a que poner la puerta ahí vale ya tenemos el segundo corral vale pues ojo cuidado con el rollo del algodón que no engaña y hay que hacer más trampas para atraparles vivos pero antes me gustaría tener el algodón terminado cosa que no es moco de pavo por cierto no os lo comenté pero en el vídeo anterior ya habían puesto una actualización ya sabéis que están intentando hacer una actualización semanal el desarrollador o desarrolladores del juego y lo que nos han metido básicamente es un cubo de basura dirás un cubo de basura sí ahora mismo si quieres deshacerte de algo no tienes como así que lo que han implementado es un pequeño cubo de basura no un bote de basura dice con esto puedes destruir todos tus objetos sobrantes vale que es uno de hierro dos barras y lo que viene a ser una malla metálica yo de momento no lo voy a hacer porque sinceramente no tengo nada que destruir nada que quitar con lo cual oye pues ni tan mal no vamos ahí bien me gustaría tener algodón no os voy a engañar para poder hacer hilo a su vez pero bueno no podemos de momento pues no podemos porque no tenía nada guardado por ahí no vale a ver recordemos trampa para animales en cuestión de de que estén vivos vale necesitaría hacer más amortiguadores de estos o muelles ok vale 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 pero de momento necesitamos algodón hasta que no tengamos algodón y empezamos a hacer telas y cosas así la cosa se nos puede ir de madre así que dicho esto vamos a hacer otra cosa vamos a replantar todo un poquito voy a darle caña ahí al replantado porque necesitamos aumentar la producción de todo y que nos salgan pues oye si nos sale más algodón aleatorio pues eso estaría muy bien aquí hemos dicho vale esto ahora lo puedo meter ahí perfecto aquí lo meto todo saco esto que me interesa la azada que es lo que vamos a necesitar o sea esto la azada esto me lo quedo esto lo ponemos ahora esto del agua lo podríamos dejar en algún lugar en algún lugar de la vida es que me falta tengo que hacer más cofres este agua se queda aquí ok y el algodón bueno pues el algodón no lo podemos llevar esto vamos a ir cocinando esto queda solo sin nada si ya la meto esto aquí esto aquí esto aquí y el maíz también vale perfecto y tengo que coger más tronquedios tengo que coger más tronquedios porque no nos queda vale tengo semillas de algodón y demás pero hasta que no crezca todo nada vale pues ponemos por aquí más hierro a producirse eso es vamos a producir aquí no ahí ahora quieto 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 céntrate en la vida ahí estamos vale ahí lo tenemos tengo ya hambrecilla y demás voy a esperar un poco para cultivar vale pues eso va funcionando ok vale pues vamos a ir replantando vamos a ir cortando y replantando duplicando el sistema este tengo que dejar que crezca oh otro de algodón us he pisado lo que no debía 12 de vida veis es que estos huequitos cuidado cuidado que como lo pise me muero vamos a guardar pues acaso hay un desastre vale vamos a ir por aquí no mira como lo sabía es que por tengo que pasar por aquí abajo y cruzar por aquí creo que es la primera vez que la palmo ¿no? yo creo que es la primera vez que la palmo y la música es un poco me pero está bien ya es un poco me la música eh ah vale continuar bien bien sabía que le iba a palmar sabía que le iba a palmar pero podía pasar podía pasar cogemos el algodón sumo cuidado por abajo suave suave ahí lo tenemos pues Dios que crezcan ya los árboles por Dios santo vale así vemos un poquito más vale por aquí tiene que crecer este árbol y tiene que crecer este árbol eso tardará un par de días ok por cierto pollo comida para pollo ya teníamos pero es que no quiero usarla vale esto este ya está entero este lo podemos romper donde tengo el hacha vale dale y cañita árbol vale y vamos a plantar otros dos si me deja quitar esto ahí una semilla cogemos la otra vale y vamos a plantarlo por aquí alrededor eso es y las semillas las vamos a poner tal que aquí vale uno por aquí que vaya creciendo y vamos a ir expandiendo el otro por aquí para que también vaya creciendo eso es vale y vamos a ir quitando todo lo verde objetivo quitar todo lo verde este que nos pueda matar vamos recuperando vida pero ya sabes que en cero coma te mata te mata pero te mata te mata pero del todo te mata del todo vale estos árboles los voy a quitar también aunque está bastante bien esto hay muchos arbustillos y demás los voy a quitar y los voy a ir subiendo para arriba este floral también vas a hacer tú el primero este como que no da muchas cosas por aquí ¿no? no ha crecido gran cosa pero bueno hay que poner de todo y replantar de todo eso cogemos esto eso también y eso me cogí un poco de todo ahí eso, eso, eso y las semillas aquí vale por aquí tiene que estar creciendo esto pues voy a poner uno aquí eso es ahí está que crezca ahí que vaya quitando por aquí no hay nada así que mira por aquí hay otro este poquito lo vamos a quitar con este árbol de aquí cosa que me parece perfecta ok vale este que también es distinto pues sale ahí estamos coge las semillas una por aquí otra por aquí esto también vale me lo llevo todo venga en total tengo dos vale todavía me quedan dos pues vamos a poner este va a quitar eso mira uno por aquí para que quite esto de aquí y todo esto de aquí eso es y vamos a poner las semillas tal que no que te pones ahí si yo no quiero que te pusiste ahí y esto ahí ahora sí vale buen replantado buen replantado y el último lo vamos a poner por aquí para que también nos vaya quitando esto de aquí eso es eso es perfecto vale listo por cierto aparte del cubo de basura bueno ha metido dos idiomas más que cuando entréis a jugar o en la pantalla que habéis visto cuando he dado yo ahora a continuar el juego abajo del todo no sé si era turco y otro más alguna historia de esas que susto me doy cada vez que paso por aquí suenan los bichos y ahí se queda la cosa vale bueno pues hemos replantado eso lo podríamos quitar pero lo vamos a dejar de momento ojo ojo cuidado que se me quiere colar en casa espera aquí ahí estamos vale y por la parte de abajo como iba todo vale teníamos este árbol vamos a ir quitando pues que tampoco hace falta ¿no? vale pues necesito más compost entonces para conseguir compost necesitaríamos quitar las hierbas verdes voy a aprovechar a quitar todo esto eso es estos apurticios que no dan para nada equide ahí y nos llevamos muchos troncos que necesito para la cocina ramas para rellenar que no teníamos bueno 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 esto es increíble ¿y eso de qué? algún tipo de plantuki vale que de momento no nos hace falta porque necesitamos capacidad de estoraje vale esto está aquí bueno una curiosidad para el que no lo sepa hay un árbol en el juego que lleva desde el principio y no se puede quitar no sé si os acordáis pero este árbol de aquí quité todo lo verde de alrededor para ver si crecía pero no crece no se puede talar vale este es un árbol perenne creyabo yo es el árbol inmortal de la vida y va a estar ahí para los restos de los restos vale por aquí también podemos quitar y poner más árboles ok 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 vale pues aparte de que me estoy muriendo de hambre que podemos comer algo que tengo por aquí esto no más hambre que podemos quitarnos imposible vale pues lo dicho yo creo que lo voy a dejar por aquí ha sido un capitulillo un poquito más tranquilo en el sentido de que bueno pues hemos ido recopilando un poquito de algodón ya nos queda menos para poder hacer las cuerdas y poder hacer un montón de cosas y según vaya creciendo esto pues tendremos ya algodón con lo cual significará que ya podamos hacer tanto a la mochila nueva como bolsas como para darle comida a los ratoncillos y demás cosa que espero que bueno pues vayan poniendo huevos con esos huevos vamos a ir gestionando otras cosas y a su vez iremos haciendo pequeños butágenos y iremos viendo como es la fauna de aquí espero que os haya gustado y en el próximo más adiós chao chao